¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos a todos! ¡En pelacavilla y raíz de tausa! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos a todos! ¡Vamos a todos! ¡Vamos a todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a todos! Levanta, brilla como el sol, su vestido de seda, calienta mi corazón, como en la novela, en la televisión. Cerco a ti, bailemos, juguemos, acércate, porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas. Y no la puedo controlar, creo que mi cintura choca con mi cultura, no pienso con la arena, ya no me puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando, estoy bailando, bailando, existe el amanecer, porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender. Y no la puedo controlar, mi cintura, mi cintura, mi cintura, porque no bajamos a la playa, para así practicar, pronto por la mañana, y así no hay nadie más. Cuando bailo conmigo, tu hueco me da calor, si travesito, ni fruta de la pasión. Cerco a ti, bailemos, juguemos, acércate, pero bueno, 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 bueno. Público, a miña, por la toda, ¿eh? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mini Mouse! Están bien sacos, afán se quedó con el bono salido de Chiesa y a Mercedes Ferritura, con María de Santa Cataluña. Y a Chalo, que no lo va a tener. Y a Chalo, que no lo va a tener. A ver, termina y chale, vamos a ver. Y a Chalo, que no lo va a tener. Y a Chalo, que no lo va a tener. Se ve el jamón, ostras. Y a Chalo, que no lo va a tener. Y a Chalo, que no lo va a tener. Y a Chalo, que no lo va a tener. Y a Chalo, que no lo va a tener. Y a Chalo, que no lo va a tener. Y a Chalo, que no lo va a tener. Y a Chalo, que no lo va a tener. Y a Chalo, que no lo va a tener. Y a Chalo, que no lo va a tener. Y a Chalo, que no lo va a tener. Y a Chalo, que no lo va a tener. Y a Chalo, que no lo va a tener. Y a Chalo, que no lo va a tener. Y a Chalo, que no lo va a tener. Y a Chalo, que no lo va a tener. ¡Chalo, que no lo va a tener. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!